¿Qué se siente a raíz de este cambio de seguridad? Era uno de los más peligrosos de San Salvador. Sí, de suerte. Porque antes uno salía, pues no se había sido ni regresado. Estamos en la colonia La Campanera. Se lo consideraba el barrio más peligroso de San Salvador. Estamos acá descendiendo un poco. Y esto es un cerro, un cerro, que es lo que pasa ahorita por acá. Acá más que todo la gente que no tenía problemas era la gente que era aquí, ¿verdad? Una persona de otra colonia venía acá, contraria a la pandilla. Esa persona no salía de aquí. Toda zona prácticamente era controlada por la pandilla. Las maras que predominan acá en lo que es el país, la MS-13 y la 18. Dentro de la 18 había dos. La 18 sureña y la 18 revolucionaria. La MS-13 se hacía una sola. Ya digamos que eran tres. Las principales. Las principales. Hubieron otras que surgieron, que fue la Mara Máquina y fue la Mara Mabo Mabo. Asesinaron a un miembro de la misma pandilla. Ya después, cuando se dividieron, hasta entre ellos mismos se mataban. ¿Se va en los tatuajes? Pues en los tatuajes ellos tenían, ¿verdad? Tenían el número, el 18. Y tenían, digamos, la S. O decían sureños, o decían revolucionarios. Les pedían el DUI. Y ahí verificaban de dónde era. ¿Se va en los tatuajes? Entonces ellos se sentían espaldados. Por miedo, la gente se iba de aquí. Aquí hay muchas casas. Si usted, pues, entra en esos pasajes, allá al final, las casas estaban deshabitadas. Corrían de las viviendas. Les decían que se fueran y que se fueran, porque si no se morían. Están desmanteladas. Se quitaban los techos, las ventanas, las puertas. Los interruptores, todo. Todo, hasta la conexión eléctrica. Le quitaban todo. ¿A los familiares de ellos les alquilaban o les daban las casas? El régimen de sección fue activado hace un año desde que se activó ese régimen de sección. Dio más respaldo a una persona desde el momento que estaba tatuada. Ya eso era un delito. Remodelaron el código penal. Hay como tatuajes que ya están. Si tiene ese símbolo, ya pertenece directamente al grupo. Sí, como le digo, el 18, pues, el 18. El número. O sea, que si aquí mi hijo nacía el 18, estaba jodido. Porque usted, fijaos, camisas de jugadores tienen el 8, el 1. Por ejemplo, usted el número 13, no lo podían. Ah, ¿por qué andar ese número? Es como que usted ya estaba prácticamente estreciando su muerte. Fue un registro. Y andaban por los 20 homicidios diarios. Era todo el país. Porque como este fenómeno de las pandillas está en todo el país, de repente, pues, se daban también masacres. ¿Era un tema solo de extorsiones o estaban vinculados con temas de drogas? Sí, exactamente. Ellos, pues, ellos distribuían también drogas. Ahí también hay bandas también de narcotraficantes. La comunidad Tutunichapa, esa de aquí, de San Salvador, también. Ahí también hay un cerco militar. Fue bastante famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Por ser uno de los principales centros de distribución. Hoy, pues, los controles vehiculares y todo es bien frecuente. Todos tienen mucha, como, confianza, ¿verdad? Para andar transportando ese material. En esa base legal nosotros estábamos facultados para usar las armas. Y el uso de la arma depende del momento en que esté viviendo el policía. Las armas son, más que todo, para resguardar la vida de uno mismo como de terceras personas. Todo y cuando ha pegado a la ley y un uso razonable de que es necesario el uso de esa fuerza. Primero, agotamos otros medios. Como es la persuasión, contacto físico. Cuando ya no se agotó todo, el arma es el último medio que usamos. Nosotros estamos entrenados físicamente, mentalmente y en el uso de las armas como de la ley. Somos capacitados constantemente. Es un estudio que día a día se está analizando. Se necesita fortalecer más. Era uno de los lugares más peligrosos. Los lugares peligrosos habían varios. Habían bastantes. Los barrios más peligrosos Luego de caminar por las calles aquí de La Campanera, realmente el ambiente es súper tranquilo. Increíble ver cómo los barrios más peligrosos de una ciudad y de un país realmente es un lugar de paz. y de un lugar de paz. ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias.